Hola, soy Rodrigo Martín, soy arquitecto, somos poquititos, somos mi mujer y yo, tenemos una hija que es Catalina y tenemos dos perritos que son Turrán y Frida. Esta es nuestra casa, nuestra segunda casa. Venimos para acá los fines de semana y decidimos tener casa acá hace mucho tiempo, hace como unos 14 años más o menos. Compramos el terreno y hace ya dos años construimos esta casa. Nos ofrecieron un proyecto como llave en mano, tomando nuestro diseño, adaptando los sistemas constructivos de arbolitos, los paneles, las lógicas prefabricadas y cómo podían armar, digamos, en un par de meses el diseño que yo tenía, exactamente el mismo, de ajustarlo a su lógica y poder construirlo y entregarnos un producto terminado, con buenas terminaciones, bien armado, así que quedamos muy contentos con eso. Nos facilitó mucho el proceso de construcción. Lo que queremos es que ésta se transforme en un lugar como para todo lo que sea celebraciones, asados, reuniones familiares. Acá lo rico es el aire, el silencio, en la noche, la tranquilidad. En realidad eso nos gusta mucho y por eso tratamos de estar mucho acá. Creo que la madera es un sistema constructivo que en Chile se ha tendido a mirar un poco menos. En realidad yo creo que es el futuro, que la sustentabilidad y la eficiencia que produce la madera, además de ser un sistema tremendamente simple de construir, limpio para construir, es algo que debiera, digamos, motivarse mucho más en el futuro, deberíamos ir en esa dirección. Y Chile, siendo un país forestal, debiera haber hace mucho tiempo dado un paso mucho más importante en términos de uso de madera en general. Creo que la gente de arbolito súper cercana, súper accesible y pudimos llegar a obtener todas las ideas que teníamos y transformarla en realidad de una manera súper eficiente.